Esa y Sara, y de momento vamos a ver si es que finalmente los diputados llegan a tratar estas diferentes interpelaciones considerando que finalmente se quedaron sin quórum y tuvieron que levantar la sesión ordinaria. De hecho que por lo menos el presidente de esta Cámara ya adelantó que va a solicitar una sesión extraordinaria para las 12 y 45 aproximadamente pero habría que ver si es que realmente se va a tener el quórum correspondiente como para reiniciar en todo caso el tratamiento primeramente esto que tiene que ver con las interpelaciones y también ya recordando que en el orden del día, en el punto número 4 se encontraba también otro tema sumamente interesante que tiene que ver justamente con la intervención de la Municipalidad de San Pedro. En principio lo que ya estaban indicando por lo menos algunos diputados es que sí se tiene que efectivamente aprobar la interpelación tanto para el titular del Instituto Nacional de Estadísticas Iván Ojeda como para el titular en este caso del INDI. Esto también teniendo en cuenta ya las numerosas denuncias que existen ya por los niños indígenas que lastimosamente se ven vulnerados en sus derechos. Esto principalmente en la zona urbana de nuestro país pero también por ejemplo ya en diferentes comunidades indígenas del interior. Y aparte de eso hay que recordar también que dentro del orden del día original por lo menos en el punto número 3 se encontraba también la interpelación del titular de Copaco y esto principalmente se impulsa desde el sector cartista. Ellos plantean al menos 26 preguntas para el titular de Copaco y todo esto tiene que ver respecto a servicios de telefonía e internet además de algunas licitaciones que se hicieron en su momento y que son muy cuestionadas desde este sector. Reiteramos, la sesión se tuvo que levantar, no hay quórum, se convocó nuevamente para las 12 y 45 pero nada garantiza que los parlamentarios se presenten para definitivamente tratar esta interpelación. De todas formas esto es lo que indicaban al respecto las diputadas Rocío Vallejo, Katia González y también el diputado Basilio Bachín Núñez. La situación de los indígenas en las calles, el abuso de niñas indígenas. El otro día en la costanera había niños de 2, 3 años indígenas pidiendo limosna. El tema del INE, nosotros de la Comisión de Asuntos Constitucionales hemos agregado muchísimas preguntas más a la interpelación así que espero que hoy eso se apruebe, la interpelación se aprueben las preguntas y que estas autoridades vengan a rendir cuenta al Congreso y a la ciudadanía sobre todo. Las preguntas que agregamos ayer desde la Comisión se refieren a que ellos hagan pública esa planilla de censistas y el pago realizado. Entonces cada uno puede verificar, no, mira yo estoy figurando acá y en realidad yo no fui censista, o sea, ¿quién está cobrando? También preguntamos en el caso de aquellas autoridades, funcionarios públicos, mismos militares en las calles, si ellos van a cobrar o a quién se le va a hacer figurar que cobra en su caso. Esa es la, es un poco, transparencia necesitamos, necesitamos saber en qué se gastó, cuánto costó cada cosa que se gastó hasta hoy en insumos y en servicios y la proyección de lo que falta gastar y cómo se va a gastar. El discurso de Ojeda que hoy esto fue exitoso, que tiene un 80% de efectividad, eso es mentira. No fue la recuperación porque nosotros vimos cómo se hizo el censo y se hizo de una manera irresponsable. Hoy vamos a traer datos y vamos a preguntar porque no, es que él quiera tapar nomás hoy con discurso que muestre los datos. Te voy a resaltar en lo que yo estoy más metido ahora que es Copaco. Un ejemplo es la venta del espectro. Otro en pandemia haber adjudicado sin contrataciones al esposo de la hermana del presidente de la república, o sea, al concuñado. Entonces, tres millones de dólares en pandemia cuando nosotros estábamos encerrados, darle al concuñado directamente sin cumplir la ley de contrataciones públicas, donde vimos que Copaco Vox había firmado un acuerdo para transparencia. Entonces, ¿dónde se fue ese dinero?